La extradición del cesarense Carlos Matos a Colombia desde España fue frenada y al empresario le fue concedido un amparo, así lo dio a conocer el Tribunal Constitucional Español en fallo dado a conocer en las últimas horas. El alto tribunal anuló así las autorizaciones dadas por la Sala Penal de Audiencias Nacionales dictadas el 3 de mayo del 2019 por la sección tercera y el 1 de julio de ese mismo año por la Sala Plena. Según el Tribunal Español, el escrito acusatorio de la Fiscalía General de la República de Colombia es de mero impulso el procedimiento mediante su presentación en una audiencia de formulación de la acusación ante un juez de conocimiento que se limita a dar traslado a las partes y dirigir un debate básico sobre el cumplimiento de sus requisitos formales sin refrendar ni validar el fundamento de la acusación. Concluye entonces la sentencia que las resoluciones judiciales impugnadas de la Audiencia Nacional al aceptar de las autoridades colombianas como soporte de la demanda extradicional un escrito de acusación del fiscal carente del genuino refrendo judicial ha incurrido en un déficit de tutela del derecho a la libertad del reclamado. Tomando en cuenta lo anterior, el tribunal decidió estimar el recurso de amparo interpuesto por Matos, anular las mencionadas resoluciones judiciales y restablecer los derechos vulnerados y en consecuencia reconocer sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías en conexión con sus derechos a la libertad personal y a la libertad de residencia y circulación invocados por el recurrente. La solicitud formal de extradición de Carlos Matos fue hecha en octubre del 2018 y aprobada en primera instancia en julio del 2019. Matos se enfrenta a dos procesos, acusado de pagar sobornos a funcionarios judiciales para que fallaran a su favor luego de haber presentado una demanda civil contra la casa matriz de Hyundai que había dado por terminada su relación comercial. El empresario huyó a Europa antes de que la fiscalía colombiana lo citara para rendir indagatoria. Por esta razón, se solicitó el trámite de una circular roja y se hizo el pedido de extradición. Los procesos judiciales están actualmente en etapa preparatoria de juicio bajo la figura de costumancia, es decir, como persona ausente.